Quiero cantar, me quiero de cara a cara Te adoro y te amo, mi amigo Tira tus ojos ahí donde están, si mire cara a cara Cara a cara, te quiero ver Cara a cara, te adoro y te amo, mi amigo Una vez más, vamos a decirlo, vamos, vamos a iglesia, cara a cara Cara a cara, te quiero ver Cara a cara, te adoro y te amo Y te amo, mi amigo Una vez buscando su rostro, tú le dices, padre, cara a cara ¿Quién te lo cree? ¡Como! Cara a cara, te quiero ver Cara a cara, te adoro y te amo Que tinha, mi amigo Mira mi amor si me de cara a cara, te adoro y te amo, mi amigo Donde en tu buscas su rostro, no su mano. Donde en tu buscas su rostro, no su mano, ahí tu no pides, ahí tu que adoras, ahí tu reconoces su grandeza, ahí tu reconoces su hermosura, lo majestuoso, entronar al rey, adoración sacerdotal. Es muy importante, cuando estamos en determinadas secciones, que el Levita sepa en qué parte está. Créanme, que en esa adoración, tierra, cielo, tú lo afectas al Padre, tú lo afectas. Y puede cambiar de opinión. El Padre se conmueve con un verdadero adorador, con alguien que lo ame a él y no ame sus milagros. Tú puedes admirar, honrar, reconocer su grandeza, pero no amar eso. Ama al Padre, ama a quien es el hacedor de esos milagros. Y a través de la adoración sacerdotal, es que tú lo honras y haces eso. Ahora, vamos a dar un paso. Vamos a la adoración profética. ¡Wow! Adoración.